hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les comparto que me encuentro muy emocionado porque voy a realizar mi primer viaje internacional y hemos escogido como destino a panamá en ese momento me encuentro en el aeropuerto internacional simón bolívar de la ciudad de santa marta pues estamos a la espera de que llegue la hora de nuestro vuelo por la aerolínea copa airlines les cuento que escogimos panamá como destino porque nos ofrece por un lado vuelo directo desde santa marta y lo que queremos hacer nosotros es la siguiente ruta santa marta panamá panamá medellín entonces también tenemos vuelo directo desde panamá a medellín eso es una gran ayuda y nos permite que sea un poco más económico adicional panamá tiene una gran historia por contar y queremos vivir esa experiencia conocer esos lugares turísticos y aprender mucho más de esa cultura para las personas que van a ingresar a colombia o están saliendo de colombia recuerden realizar el pre registro migratorio desde 72 horas antes o hasta una hora antes del vuelo eso les va a permitir mucho agilizar el ingreso hacia la sala de abordaje entonces es un tip a tener en cuenta y no lo dejen para última hora y y y Los saludos desde el aeropuerto de Tucumén. Hemos llegado a la terminal número 1 y nos dicen que debemos dirigirnos a la terminal número 2 para reclamar nuestro equipaje y realizar el proceso de migración. Nuestro vuelo tuvo una duración de 60 minutos desde la ciudad de Santa Marta, Colombia. Nos fue muy bien con la aerolínea de Copa Airlines, incluso tuvimos un refrigerio, cosa que no esperábamos, nos pareció un buen detalle y pues bueno, les estaremos contando ya más detalles. También les cuento que si desean adquirir una simcar internacional para 7 días con navegación ilimitada, tiene un costo de 30 dólares. Entonces, ténganlo en cuenta dentro de su presupuesto. Ciudad de Panamá está a tan solo 24 kilómetros del aeropuerto. Puede llegar usando el bus de servicio público, taxi, alquiler de vehículos o metro. Pero tenemos otra alternativa que es la que usamos nosotros que fue adquirir el servicio de traslado que ofrece el hotel en el cual nos vamos a quedar. En nuestro caso nos vamos a transportar en esa van que tenemos en la parte de atrás. Siendo las 10 y 15 ya estamos aquí en el restaurante del hotel, estoy con mi esposa, finalmente logramos alcanzar comida a pesar de la hora. Hola, los saludo desde el Royal de Camerón, Panamá. Les quiero contar un poco lo que sucedió en el transcurso del día. Aterrizamos a las 4 y 30 de la tarde en el aeropuerto de Tucumán. Y pues les quiero contar que el proceso de salida del aeropuerto toma más o menos una hora. Eso es un dato a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque primero que todo tuvimos que trasladarnos desde la terminal 1 hacia la terminal 2. En la terminal 2 tuvimos que pasar por el proceso de inmigración, posteriormente reclamar nuestro equipaje y después pasar por el procedimiento de aduana y ahí se entrega el formulario juramentado. Todo ese proceso toma una hora. Lo que quiere decir que tipo 5 y 30 ya estábamos afuera para tomar el transporte que nos iba a traer aquí a este hotel, al Royal de Camerón, Panamá. Como lo mencioné al inicio de este video, este es mi primer viaje internacional. Así que te invito a que dejes en los comentarios cuál fue ese primer país que visitaste. O si aún no lo has hecho, cuál es ese país que anhelas conocer. Quizás sea también uno de mis próximos destinos. Quiero mostrarles nuestra habitación. Por este lado tenemos el baño. Vamos a mostrarles por aquí que se compone. Tenemos allá el trono. En este lado tenemos la ducha. Lava manos. Vea eso acá que interesante. Secador para mi esposa. Tenemos un excelente espejo. Súper completo. Aquí tenemos el closet. Una caja de seguridad. Sigamos por aquí. Tenemos tres camas. Aquí dejamos nuestras maletas. Por aquí tenemos otro espejo que nos acompaña. Un televisor más o menos de unas 55 o 60 pulgadas. Nos dejaron unas copitas de vino para hacer el brindis de bienvenida. Miremos en esta parte inferior. Tenemos el minibar. Y allá está el vino de bienvenida que tenemos por aquí. Vamos a ver. Tenemos la cerveza panameña. Panama Classic Lager. Muy bien. Tenemos Coca-Cola. Tenemos botellas con agua. Listo. Digamos que es lo necesario para el día a día. Tenemos una mesita como con una decoración que nos dejaron. una especie de dulcecitos. Y bueno, salgamos un momentico al balcón. Recuerde pues que llegamos de noche. Esa es la vista que tenemos. Acá ya está mi esposa con un cóctel. Y esta es la vista que tenemos a esta hora de la noche. Y vamos a realizar la clásica. La prueba del colchón. ¿Cómo la viste? Excelente. ¿Pasa? Sí, pasa. Bueno, excelente. Hemos finalizado nuestra estadía de tres noches aquí en el Hotel Royal de Cameron, Panamá. Les cuento que hicimos un video en donde mostramos en detalle sus instalaciones y contamos nuestra experiencia. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. En este momento vamos de salida hacia la hermosa ciudad de Panamá. Bueno, y llegamos al siguiente hotel, que es el I Love Panamá. Hemos llegado a la recepción del hotel. Vamos buscando la habitación. Y llegamos a la 14.11. Y bueno, esta es nuestra habitación en el Hotel I Love Panamá. Aquí tenemos el lavamanos con un muy buen espejo. Por este lado tenemos el trono y a la derecha la respectiva ducha. Una zona para el que es el clóset. Y creo que a la derecha, ¿cierto? Mi amor, muéstranos. Creo que a la derecha está la caja fuerte. La caja fuerte y una cafetera. Excelente. Qué buen detalle. Bueno, continuemos a ver qué nos encontramos por este lado. Y tenemos nuestra habitación. Y tenemos nuestra habitación. Tenemos el escritorio que mi esposa justo tiene que trabajar mañana de forma remota. Entonces, vea, va a tener esta vista increíble. Tenemos una muy buena vista en este momento. Tenemos por acá nuestro televisor, otra ventana y pues un escritorio adicional. Pero la vista que tenemos, muy buena, muy buena. Y pues la idea ya es nosotros dejar aquí el equipaje y vamos a ir a recorrer Ciudad de Panamá a conocer sus sitios turísticos. Y pues bueno, les estaremos contando con más detalles que podemos encontrar en esta ciudad. Bienvenidos a la ciudad de Panamá, conocida también como la Dubai de América debido a sus hermosos rascacielos. En este momento tengo de fondo el icónico edificio El Tornillo. Vamos a seguir recorriendo esta ciudad y descubriendo nuevas experiencias. Quiero compartir con ustedes dos curiosidades que hemos encontrado en la ciudad de Panamá. La primera es que la gran mayoría de carros particulares no usan placa en la parte delantera. Y la segunda es que el número 13 no es usado en ascensores o en número de habitaciones. Si alguno de ustedes conoce la respuesta a esto, por favor déjala en los comentarios. Nos dirigimos a la estación del metro llamada Vía Argentina. Y la idea es recorrer parte de la ciudad en metro y contarles cómo funciona ese sistema, cuánto cuesta el pasaje, cómo podemos adquirir de pronto la tarjeta. No sabemos qué no vamos a encontrar. Pero esa es la idea de llegar hasta allá, conocer el metro. Sabemos que tiene dos líneas y pues grandes tramos de esas líneas son subterráneas. Entonces, eso es lo que queremos vivir y conocer en esta ocasión. Bueno, aquí podemos ver las dos líneas del metro. Nosotros estamos en Vía Argentina y nos dirigimos a Albrook Mall. Solamente da monedas de uno. Pueden quitar con su parte de la compra. Pueden ser pagando, insertar billetes en receptor. Pueden pagar con cinco, muchas gracias y siete. Pueden pagar con cinco, muchas gracias. Listo, bueno, ahí vamos a ingresar, pero nos muestra que no tiene saldo, venga yo ensayo a ver, gracias, bueno, logramos pasar, yo les confieso que es la primera vez que estoy en un metro que tiene ruta subterránea, vamos a ver, vamos a ver cómo es esta dinámica, bueno, ahí viene nuestro metro con destino de Albrook, bueno, aquí ya nos dirigimos hacia la estación Albrook y pues el interior del metro es muy similar al que tenemos en Colombia, en la ciudad de Medellín, por lo menos en su interior pero pues el subterráneo todavía no Bueno, bueno, estamos muy emocionados porque ya estamos aquí acercándonos a Albrook, tenemos por el lado de allí, primero que todo, la terminal de transportes, la que vemos allá en color cafecito, la terminal de transporte y para poder llegar al centro comercial debemos pasar este puente, atravesar la terminal de transporte y ahí sí llegaríamos al centro comercial Les quiero compartir cómo fue el proceso de compra de la tarjeta de acceso al metro Esa tarjeta cuesta 2 dólares, posterior a eso debemos recargarla, en el caso nuestro la recargamos con 3 dólares y el pasaje entre estación y estación costó 35 centavos de dólar por persona Bueno, ya logramos ingresar al Albrook Mall y pues en ese momento estamos haciendo el recorrido por el interior de este gigantesco centro comercial La verdad es monumental y pues bueno, vamos a ver de pronto qué promoción encontramos y qué compras realizamos el día de hoy Este centro comercial está dividido en varias secciones y cada sección está representada por un animal y un color En esta ocasión estamos en la sección del dinosaurio Ya hemos recorrido el centro comercial por aproximadamente una hora Lo que les puedo decir es que prácticamente es un corredor muy largo, de dos niveles y con muchas tiendas por conocer De esta forma resumo la estructura del centro comercial Albrook Mall Y como buenos colombianos vimos un Juan Valdés y vamos a ir a probar nuestro símbolo internacional Esas son las máquinas que están dispuestas en las diferentes estaciones para realizar bien sea una recarga, para realizar la activación de la recarga electrónica o para validar el saldo que tiene en su tarjeta de transporte Esta es la máquina que tenemos para poder realizar recarga o para adquirir la tarjeta Entonces esas son las opciones que presenta Puedes consultar el saldo, recargar en efectivo, recarga electrónica o comprar la tarjeta de transporte Listo, vamos ya rumbo nuevamente al hotel y nos vamos a ir en Metrobús Entonces el precio nos dicen que es 25 centavos de dólar por pasajero Bueno, ya estamos en el Metrobús Vamos rumbo a calle 50 Y nos vamos en el rey ¿Cierto? Listo Hoy es un nuevo día y estoy muy emocionado porque vamos a conocer el canal de Panamá Me encuentro en el hotel, el cual está ubicado en la avenida Israel con calle 76 Desde aquí vamos a tomar un Metrobús que nos llevaría a la estación Albrook Y posteriormente tomaríamos otro bus, el cual nos llevaría a las esclusas de Miraflores Este bus que se dirige a las esclusas de Miraflores lo tomamos entre la terminal de transporte nacional y el Albrook Mall Es una zona que pueden identificar en donde este es el Albrook Mall y a este costado está la terminal de transporte Su costo es de 25 centavos de dólar Hemos llegado a las esclusas de Miraflores En donde podremos apreciar una de las obras de ingeniería más importantes para la humanidad El canal de Panamá Ya en este punto ya está mi esposa realizando la compra de los dos tickets de entrada 17 dólares cada uno En el segundo piso se encuentra la sala de cine Y cuando llegas a este punto te preguntan si deseas pasar a ver primero la película O si deseas ir al siguiente edificio para ver pasar las embarcaciones Cuando realizas la compra de tickets te dan dos Uno para la película y otro para ir al mirador Bueno ya esta es la entrada al mirador Bueno ya tenemos un buque que está pasando en este momento Vamos por este lado entonces al mirador Bueno ya ingresamos al mirador Vamos a buscar un punto en donde podamos tener una mejor vista En este momento tenemos la oportunidad de ver el paso de uno de los buques Como lo pueden apreciar en esta parte hay una remolcadora Que su función principal es acompañar al buque en todo el paso del canal Y evitar que este golpee uno de los extremos del canal ¿Qué tal si todos tendríamos a una sola busca y un kilatronito A la cama de 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 la cama? ¡Uh! ¡Uh! ¡Todos! ¡Vamos de nuevo! ¡Todos! ¡Todos a la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay de México! ¡Nos! ¡Muchas! 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 les cuento que acabamos de salir de ver la película en 3d sobre el canal de panamá allí se explica su historia y cómo funciona el audio es en inglés sus subtítulos son en español y su duración es de 45 minutos para que lo tengan en cuenta en su itinerario mientras dirigimos a la estación albrú les quiero contar que la moneda oficial de panamá es en billetes el dólar americano y en monedas el balboa esta moneda solamente tiene validez al interior del país les voy a mostrar las diferentes denominaciones tenemos la de un centavo 5 centavos 10 centavos 25 centavos o un cuarto de dólar 50 centavos o medio dólar o medio balboa y un balboa o un dólar una vez terminamos nuestra visita en las esclusas de miraflores tomamos el bus nuevamente y nos trajo a la estación albro de aquí vamos a tomar otro bus que nos va a llevar a panamá viejo esa es una opción para las personas que quieran complementar su recorrido haciendo este circuito visitando primero el canal de panamá y posteriormente la cinta costera o panamá viejo nosotros por temas de tiempo decidimos bajarnos en la cinta costera y esta es la vista que tenemos desde este punto todo el skyline de la ciudad de panamá y bueno justo allí detrás tenemos una venta de el popular raspado la cinta costera es un sendero peatonal en donde se puede apreciar toda la magnitud de la ciudad moderna y conecta con el casco antiguo que es el que está hacia esa dirección y es para donde vamos en este momento son ya casi las 6 de la tarde vamos a ver que alcanzamos a conocer el día de hoy turistas y locales aprovechan este espacio para salir a caminar hacer ejercicio incluso pueden alquilar bicicletas monopatines y también sabemos que los fines de semana o los domingos cierran las vías principales que están al lado del sendero peatonal para una ciclovía y este es el famoso mercado de mariscos en donde pueden adquirir la pesca del día pescado fresco y mariscos frescos bueno seguimos con nuestro recorrido por toda la cinta costera y pues el objetivo es llegar allí en donde tenemos el casco antiguo ya estamos caminando aproximadamente unos 30 minutos en esta imagen podemos resumir todos los años de historia de panamá en donde por un lado está la ciudad moderna y por el otro el casco antiguo aquí podemos apreciar el diseño arquitectónico que tienen esas calles que tienen las casas de la antigua panamá hemos llegado a la plaza central miren qué bonito en donde ya el paisaje entre el día y la noche le da un toque muy especial en esta plaza podemos encontrar el museo del canal interoceánico por este lado tenemos el palacio municipal todavía se puede evidenciar la existencia de el riel que había en su momento para el tren totalmente recomendado visitar el casco antiguo en horas de la noche te ofrece un paisaje sin igual hemos llegado a la plaza de francia en donde allí a la izquierda se pueden observar las bóvedas y en el fondo hay un monumento en conmemoración a los franceses y aquí también se pueden encontrar restaurantes muy muy exclusivos no sé si de pronto han tenido la oportunidad de estar en cartagena de indias en colombia en la ciudad murallada en donde también se encuentran esos restaurantes de comida internacional y que son demasiado exclusivos bueno y después de dos horas de caminata finalmente ya nos merecemos el tradicional y reconocido como se llama raspado recuerdo que la última vez que me pero la última vez que probé un raspado fue yo creo que tenía como 12 años 10 años en el pueblo como recordar la niñez raspado de maracuyá y está tan frío se va a coger el cerebro me encanta hoy es nuestro último día de estadía en este hermoso país si te encuentras en la ciudad de panamá te recomiendo que hagas uso del sistema de transporte público que está compuesto por el metro y por el metrobús ese sistema te va a permitir ahorrar bastante dinero y te va a llevar a los principales sitios turísticos de la ciudad de esta manera hemos llegado al final de nuestro vídeo recuerda suscribirte darle like y compartirlo nos vemos en una próxima experiencia y